¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Vamos a ponernos al día con la Liga. Acaba de ganar el Barcelona 1-0 a Getafe. Vamos a hablar más adelante del 3-2 del Real Madrid. De los primeros 70-75 minutos y de ese cierre dramático, casi polémico, con un cambio de imagen total por el Madrid. Y vamos a hablar de un par de jugadores que han sido, me parece, responsables de que el Madrid casi termine perdiendo puntos. Pero vamos a empezar con el Barcelona. Son este tipo de partidos donde el Barcelona domina prácticamente de principio a fin. Le ganó 1-0 al Getafe. En los primeros 5-7 minutos el partido estuvo un poquito parejo y Getafe tuvo incluso una situación clara de gol, con un cabezazo desde la puerta de la chica que le quedó a Iñaki Peña, el arquero. Pero a partir de ahí ha sido todo, de principio a fin del FC Barcelona, con momentos de buen fútbol, con una idea muy clara, con muchas cosas para destacar y muchas cosas buenas, pero con una gran faltante, con una carencia, que es el no cerrar el partido. El llegar hasta el minuto 85-80, ganando solamente con un gol de diferencia y el Getafe se permitió soltarse un poco, perdido por perdido, y estando a un gol, al final de cuentas este tipo de equipos en este tipo de partidos juegan a eso, a llegar con posibilidades, metidos en el partido a la parte final para arriesgar. Y en el final hubo un par de pelotas cruzadas que le dieron un susto al FC Barcelona porque se pudo haber quedado sin los tres puntos que había tenido prácticamente asegurados y que había controlado por una buena parte del partido. En general, Barcelona ha jugado hoy con Iñaki Peña en el arco. Iñaki Peña es y va a ser el arquero por el próximo tiempo mientras contraten otro y ahí se vendrá otro debate y ahora lo vamos a hablar en un ratito. ¿Quién va a ser titular? ¿Quién va a llegar? Ahora vamos a hablar de eso porque no está Ter Stegen. Armado el equipo más titular de lo que tiene. El otro día había descansado Cubarcio y Cubarcio Iñaki Peña, Íñigo Martínez, perdón, de centrales con Valdé de lateral izquierdo, con Koundé de lateral derecha. Hay una primera diferencia con respecto a lo que veíamos con el equipo de Xavi y con otras versiones de este Barcelona. Es que Koundé juega mucho más profundo en este equipo de lo que jugaba con Xavi. Con Xavi le daba profundidad a Valdé por banda izquierda y Koundé se transformaba casi en un tercer central y estaba bastante amarrado. Hoy Koundé es un jugador que llega y que genera peligro llegando a la línea de fondo como lateral. Creo que también tiene que ver con cuánto ha crecido Koundé como lateral. Básicamente era un defensa central que fue entendiendo este nuevo puesto al cual llegó de emergencia. Primero intercambiando algún partido con Araujo, después quedándose él con ese puesto y al final de cuentas ya juega ahí, ya juega de lateral. Y esto ha permitido que Hansi Flick lo suelte un poco más y lo haga llegar con más profundidad. Casado y García, un jugador de doble contención. Rafinha por izquierda, Pablo Torre por el medio, Lamín, Jamal por derecha, Robben Lewandowski de centro delantero. El gol lo mete Lewandowski. Iban 19 minutos o 15, 19 minutos del primer tiempo. No cambió nada en el partido. El Barcelona ha jugado bastante bien o muy bien en todas esas fases del juego que decíamos recién. En ningún momento Getafe pasó la mitad de cancha. Olvídense de tener la pelota. No pasaba la mitad de cancha. No podía dar más de 3-4 toques. Barcelona era hambriento a la hora de perder la pelota, ir y recuperarla y la recuperaba en campo rival todo el tiempo. Tuvo el control absoluto del partido. Y una expectativa de gol de 1-92 en total. Tres grandes chances, 15 remates en total del Barcelona. Es decir, ha dominado el partido pero no lo cerró. Y al no cerrarlo le dio la ocasión al Getafe en la parte final de poder meterse. De todas maneras hay cosas que me gustan del Barcelona. La nueva posición de Rafinha a mí me gusta. Esta Rafinha de extremo por izquierda que en realidad juega de segunda punta por dentro, atrás de Lewandowski me gusta. Esta versión de Lewandowski me gusta más que la anterior. Es un Lewandowski que no solamente es más activo adentro del área, no solamente recibe más pelotas y el equipo le genera mejores situaciones, sino que se lo nota mejor a él a la hora de retroceder, hacer apoyos y buscar superioridades para que el equipo pueda crecer en el campo. Sigue siendo la min chamal el dueño de este equipo. A mí me gustaría verlo solo por curiosidades. Porque me imagino que en algún momento me gustaría verlo por dentro. Es decir, jugar suelto o un poquito si se quiere a lo Messi, de arrancar por izquierda, pero tendencia a ir hacia el medio y pararse en tres cuartos de cancha por el medio en más de un momento como para recibir y marcar diferencia. No sé. Me gustaría verlo a la min chamal por el medio para que no siempre arranque desde la banda derecha. Desde la banda derecha la rompe, juega muy bien y sigue siendo el factor desequilibrio. Pero me gustaría verlo como para probar a ver cómo anda por el medio. Hay muchas cosas que hace bien la min chamal. Uno, la gambeta. Dos, esa capacidad que tiene de abrir la cara interna del pie izquierdo ya sea para buscar el remate al arco, para buscar el centro para Lewandowski o para algún volante que entre de segunda línea. Aunque el centro sea frontal es muy preciso. Sigue siendo para mí el gran factor diferencial que tiene el equipo que hace muchas cosas mejor, que hace muchas cosas bien y que tiene la min chamal, repito, el avididoso. Pablo Torre cumplió. No me pareció un partido brillante. Rafinha me parece que jugó bastante bien. Lewandowski jugó muy bien. Casado jugó un partidazo. Eric García cumplió, pero no mucho más. La línea defensiva estuvo bastante bien. Hizo cambios y en los cambios me parece que aprovechó para ver algunas cosas Hansi Flicky para intentar alguna situación. Porque este equipo jugaba con Casado y Eric García de doble contención y con Pablo Torre suelto por delante. Pablo Torre no ha tenido el impacto en el partido que tuvo el otro día. Estuvo correcto, no estuvo mal, pero no me parece que haya sido de lo más importante. Entonces primero lo mete a Ferran Torres por Pablo Torre. Y ese es un cambio importante en cuanto al estilo de juego. Porque Ferran juega en el puesto de Pablo Torre. Pero con características completamente distintas. Entonces el Barcelona en ese momento tiene a Lewandowski, a Rafinha, a Lamin Jamal, a Ferran Torres. Todos jugadores de menos poder asociativo que Pablo Torre, que Pedri, que ese tipo de volantes o que Dani Olmo cuando juega en tres cuartos de cancha. Y Ferran jugaba por dentro para aprovechar los espacios de Lewandowski y tratar de verticalizar por ese lugar. Me llamó la atención porque siempre el Barcelona busca por dentro tener un jugador más asociativo. De todas maneras eso duró poco. Del minuto 63 al 77 que entra Pedri por Lewandowski y ahí Ferran va a jugar de 9. y Pedri empieza a tomar un poquito el lugar del control de partido. Le faltó definirlo. Le faltó al Barça personal. No sé si la palabra es personalidad. Determinación, claridad para poder terminar alguna de las jugadas que tuvo. Las mereció. La tuvo en campo rival. Repito, fue un partido que empezó a quedarse muy cómodo. Estos son los partidos por los cuales se castiga tanto a la liga. Porque Getafe prácticamente no jugó mucho y recién se dio cuenta a 10 minutos del final que si soltaba un poco el equipo estaba perdiendo 1 a 0. Perdido por perdido iba y buscaba. No cambia que el Barcelona ha arrancado esta temporada con 7 victorias. No cambia que el partido que pierde en Champions ya lo hemos hablado mil veces. Para mí tiene que ver con la expulsión y con el plantel que tenía a disposición en este momento. Pero hay que sacarse el sombrero ante el trabajo de Hansi Flick por muchos motivos. Primero, porque claramente mejora lo que venía haciendo Xavi. Claramente mejora lo que venía haciendo Xavi. Este equipo juega mejor que el equipo de Xavi. Este equipo tiene otra dinámica. Este equipo es más vertical. Este equipo es más rápido. Este equipo es más profundo. Este equipo demora menos en elaborar. Este equipo, más allá de la polémica que se armó por lo que dijo Pedri y lo que sea, quitemos la polémica del medio. Pero este equipo físicamente está mucho más rápido. Mucho mejor, mucho más fuerte que el equipo de Xavi. Eso es verdad. Este equipo se lo nota mucho más determinado físicamente. Y eso que tienen ya una carga de partidos apenas arrancando la temporada y selección. Pero se los nota con un vértigo, con una fuerza que el equipo de Xavi no tenía. Se le nota en la recuperación contra pérdidas. Se le nota cuando asfixia, cuando pierde la pelota. Tiene todas esas cuestiones mucho mejor. Entonces, vamos a darle mérito a Hansi Flick porque ha logrado este impacto de convencer, de comprometer y de desarrollar esta idea a sus jugadores en el arranque de la temporada cuando le han faltado muchos jugadores. Daniel Mujo en las primeras fechas después se fue. No vamos a repasar a todos los candidatos pero el Barcelona necesita para poder sostener este nivel y principalmente para empezar a jugar partidos de otro nivel contra mejores rivales necesita empezar a tener mayor profundidad de plantel y en muchos lugares mayor experiencia. Es verdad que al final de cuentas esta crisis le ha significado que jueguen muchos chicos al Barcelona y que se vea obligado a crecer a los chicos. De todas maneras ahora tiene Osasuna de visitante Young Boys por Champions de local a la vez de visitante recibe el 20 de octubre al Sevilla después de fecha FIFA. Ahí ya podría recuperar por lo menos a Dani Olmo por lo menos a Frenkie de Jong y después de ahí recibe al Bayern por Champions. Ahí va a tener otro plantel pero repito Hansi Flick dos méritos gigantes. Este equipo juega mejor este equipo tiene una idea muy clara de cómo jugar este equipo está mejor físicamente y este equipo está ganando y está convencido de lo que hace más allá de que repito hoy le faltó cerrar el partido en los minutos finales. También terminé de ver el partido del Real Madrid ayer no pude hacer vídeo por los horarios porque me fui el Real Madrid ha jugado 76 minutos donde tenía el partido cerrado justo estábamos hablando del Barcelona que no lo cerró Madrid lo cierra en 47 millones 47 minutos lo ganaba 3 a 0 estaba cómodo no sufría absolutamente nada ante una a la vez que estaba prácticamente muerto y cuando Ancelotti hizo cambios como para poder administrar minutos por todo esto que estamos hablando de la carga de partidos etcétera en un par de jugadas el equipo se le derrumbó hay un par de nombres que me parece hay que apuntar del Real Madrid que son responsables de lo que le pasó en el susto final y termina ganando 3 a 2 hay polémica por la de Hendrik si hay polémica por la de Hendrik y ahora vamos a hablar de eso primero hay cambios que yo si veo en el Real Madrid en cuanto a como intenta generar fútbol ese es el gran tema que tenemos del Real Madrid y que venimos evolucionando este equipo giraba alrededor del fútbol de Toni Kroos se los digo todo el tiempo Toni Kroos era el que resolvía todas las cuestiones que tenían que ver con la idea de por donde se jugaba el partido por donde se atacaba por donde se buscaban los espacios no está Toni Kroos como conduce el Real Madrid como genera volumen de juego como genera superioridades en la mitad de la cancha esa es la gran pregunta que tiene que ver con el desarrollo de Ancelotti algo que le vi distinto a este equipo y es uno la tendencia ya sea tanto de Vinicius de ir hacia el medio y atrás es decir muchas veces llegando hasta la mitad de la cancha a buscar la pelota para ser el conductor como también a Mbappé a retroceder mucho para ser el conductor para recibir de espalda y para generarle el espacio a Vinicius para que se meta en diagonal Vinicius puede jugar mucho esto por el medio porque lo tiene a Mendy Mendy juega muy en profundidad por banda izquierda entonces se interpretan y se entienden muy bien yo creo que ahí están las respuestas de Ancelotti cuando le decimos vamos a darle tiempo vamos a esperar a ver cómo evoluciona este equipo vamos a ver qué propone Ancelotti para reemplazar a Kroos porque yo siempre les digo no se reemplaza a un jugador con otro jugador se reemplazan las formas de jugar pero no se puede repetir exactamente la misma idea de juego simplemente sacando a un Kroos y buscando a alguien que juegue igual a Kroos no va a pasar entonces el Madrid se tiene que reinventar como se reinventó tras perder a Benzema y traer a Bellingham no se podía traer a otro Benzema para jugar exactamente lo mismo que jugaba el Real Madrid cuando tenía Benzema se fue Benzema llegó Bellingham muchos dijimos y ahora qué y ahora qué Ancelotti inventó un sistema en el cual Bellingham brilló yo creo que en este sistema hoy Bellingham todavía está tratando de encontrar su lugar en la cancha la verdad que da pena por el chico que está jugando con ese problema en el hombro todavía lleva más de un año con el dolor y cualquier caída es una preocupación no es fácil jugar con esa preocupación permanentemente pero yo creo que le está todavía costando encontrar el lugar a Bellingham porque mantiene la ambición de terminar las jugadas como un delantero y adentro de área y le gustó meter los goles que metió el año pasado a veces participa desde el fondo a veces como que le está costando encontrar a qué altura del campo de juego tiene que jugar no es que lo esté haciendo mal le está costando identificar bien cuál termina de hacer su rol sobre todo en esto de cómo interactúa con Vinicius y con Mbappé cuando retroceden a veces él es el que puede ir a buscar ese espacio a la espalda pero ese es el principal cambio el seguir a Vinicius y el seguir a Mbappé si pueden ver el partido de nuevo véanlo porque los dos vienen hacia el medio los dos vienen hacia el medio retrocediendo incluso muchas veces para recibir de espalda y tirar una pared pero muchas veces para agarrar la pelota y para encarar y de hecho hay un par de jugadas que genera Vinicius desde arrancar pasando la mitad de cancha tocando la pelota y generando paredes en ventaja en velocidad y mirando el arco de frente vamos a la otra parte del partido Vinicius tiene que aprender a gestionar su propio partido y acá no vamos a otra vez meternos en la misma discusión pero Vinicius es buenísimo Vinicius tiene compromiso Vinicius va a buscar la pelota todo lo que le estaba explicando recién habla muy bien de de Vinicius todo lo que sea apoyar la causa de Vinicius y del mundo entero y del fútbol en contra del racismo hay que apoyarlo hay que estar con él pero es verdad que es irritante en el partido y es verdad que sus reclamos y sus quejas y su insistencia porque todo tiene que ser como él quiere llega un momento que cansan que cansan que cansan ese show de Vinicius cansan el mundo no está en contra de Vinicius como no está en contra de ningún jugador y Vinicius lo hace ver como que está todo el tiempo el mundo en contra de él y que no le dan una y que no le cobran nada y que los árbitros están en contra de él me parece que se tiene que enfocar en jugar al fútbol y salir un poco de este personaje Vinicius que irrita que cansa y que condiciona un poco el sentido de humor de los árbitros y de muchos de los que están en el partido no le quita repito lo bueno que es pero no tiene que entrar más en ese jueguito Roja para Hendrik y sí para mí era Roja para Hendrik claramente para mí era Roja para Hendrik pero sin lugar a dudas al final de cuentas hay una agresión podemos verla más menos pero sí es una agresión sin pelota me parece que era como para Roja y que hubiera estado ausente para el partido del derbi contra el Atlético Madrid en el cual no va a estar Mbappé al final de cuentas esto de cargar tanto de minutos a los jugadores termina condicionándolos porque se están lesionando y son problemas que estamos teniendo en el fútbol es verdad que el Madrid uno juega primero cómodo el partido por el gol de Lucas Vázquez al minuto uno ante un equipo que no te ataca que no cruza la mitad de cancha que no hace tres pases seguidos estás ganando desde el minuto uno el Madrid se quita el problema principal que tiene en cualquier partido que es como ponerse en ventaja el Madrid sale a la cancha en casi el 90% de los partidos de la liga sabiendo que el equipo rival se va a defender y el desafío del Madrid es como generarle situaciones de gol y como marcarle ese equipo gran cambio de Valverde de punta a punta gran recepción y desborde de Vinicius muy bien los dos Bellingham y Lucas Vázquez llegándose hasta dentro del área chica todas las marcas centro atrás para que aparezca Lucas Vázquez y Rodrigo el que se metió dentro del área y Lucas Vázquez ponga el partido uno a cero ese uno a cero tan cómodo en el primer minuto 55 segundos marcó la comodidad con la cual jugó el Real Madrid el resto del partido el pase de Bellingham para Mbappé que linda pared que metieron eso es Mbappé arrancando de más atrás viniendo a recibir Bellingham pasando la línea de Mbappé para hacer un apoyo de pared y que Mbappé pueda atacar en velocidad eso lo hizo Vinicius eso lo hizo Mbappé 2 a cero y además cuando apenas arranca el segundo tiempo a los dos minutos Lucas Vázquez pone el 3 a cero ¿qué pasó en esos últimos cinco minutos? bueno minuto 76 no había pasado nada minuto 76 el Madrid estaba ganando el partido y estaba con total comodidad y ni siquiera pasaba en la mitad de la cancha del equipo rival hay un par de cambios que le hacen muy mal Vallejo pobre Vallejo la gente lo aplaudió le reconoce las ganas de ser jugador del Real Madrid del empeño todo muy lindo se mandó 10 cagadas en realidad las situaciones de gol y los goles vienen mucho en responsabilidad de Vallejo y de Lucas Vázquez que termina regalando la pelota del primero 3 a 1 minuto 85 siguiente jugada 3 a 2 de una pelota que le rebota a Vallejo y que la entrega mal en la puerta del área Vallejo estuvo mal parado y entregando mal la pelota en los cinco minutos que estuvo en la cancha a ver no quiero ensañarme con Vallejo pero básicamente cuando tenés un partido tan cómodo y lo metes a Vallejo y se manda tantas fue parte responsable de darle vida a que sobre el final del partido el Alavés casi lo termina empatando porque es verdad casi lo termina empatando Lucas Vázquez tiene esa cuestión que yo les digo siempre no es lateral juega de lateral porque hay que administrar al Carvajal es un buen chico sacrificado le sirve al Real Madrid es capitán ha estado una vida ahí adentro entiende lo que es el Real Madrid no es jugador top no es jugador para el Real Madrid cuando tuvo que defender cuando tuvo que marcar se equivocó para regalar una pelota también es cierto que cuando el equipo está muy cómodo y tiene que atacar como él era extremo y no era lateral pero tampoco le da para ser extremo del Real Madrid pero en este tipo de escenarios nada llegó metió un gol hay una fase del juego en la cual puede aportar un poco hacia adelante pero no tiene que retroceder no tiene que marcar y tiene problemas y no tiene que sacar la pelota desde el fondo también tiene problemas si se equivocó para regalar un gol creo que ahí estuvieron los principales problemas del Real Madrid entre Lucas Vázquez y Vallejo cometiendo varios errores individuales en los minutos finales como para generar a la vez esta casi remontada de meter dos goles en dos minutos y de tener incluso alguna situación más como para poder empatarlo que no hubiera sido justo vamos a la base y a la definición final no hubiera sido justo porque hasta el minuto al minuto 76 metió un tiro en el palo a la vez hasta ese minuto no había pasado absolutamente nada con a la vez y el Real Madrid lo estaba ganando 3 a 0 y había generado el colchón para cualquier emergencia lo que no hizo el Barcelona hoy que nos quedamos diciéndole al Barcelona que llegó a los minutos finales al centro que te cruzó del área en la última pelota del partido y vos sufriendo que nadie te la empuje porque estaba solamente 1 a 0 el Madrid estaba 3 a 0 se pudo permitir que Vázquez regale una pelota se pudo permitir que Vallejo erre todas las marcas y todas las salidas del balón que le metan 2 goles que le genera alguna situación y así terminó sufriendo el partido es verdad que le queda un poco esa imagen del sufrimiento final es verdad que no lo va a tener Mbappé lesionado ahora por algunas semanas también es cierto que si nos enfocamos en el resto del partido el Madrid había dominado al placer y repito a mí me gusta un poco esta idea que le está dando Ancelotti al rol de Vinicius y al rol de Mbappé ahora sin Mbappé pensando en el derbi vamos a ver qué hace a qué juega y cómo lo plantea pero seguramente va a ser algo distinto porque ya no tendrá 3 atacantes de las características de Rodrigo, Mbappé y Vinicius pero a mí me gusta ver las soluciones que encuentra o que intenta buscar a Ancelotti y creo que esa conducción de Mbappé y de Vinicius le puede dar buenos resultados generar volumen de juego por el medio y que sus jugadores rápidos habilidosos a la antes de más atrás o se generen espacios de más atrás porque les decía el retroceso de Mbappé le abre un espacio para la diagonal de Vinicius o pueden arrancar tirando paredes de atrás o pueden apoyarse con Bellingham viniendo de atrás esa velocidad cuando encuentren 2 metros para poder correr les va a significar meter varios goles eso es lo que me quedó del Real Madrid de ayer al final de cuentas ganaron los dos lo que es el fútbol el Barça deja una muy buena imagen en 90 minutos pero casi se le escapa todo o una buena parte en el último minuto por no haber cerrado el partido el Real Madrid dejó una buena imagen en 75 minutos cuando hizo dos cambios y lo metió Vallejo el equipo flaqueó cometió errores le metieron un 3 a 2 y casi le empatan en el partido así seguimos mano a mano de idea a idea y de cómo evoluciona el trabajo de Hansi Flick y de Ancelotti a mí se me hace que va a ser una temporada apasionante pero estos partidos son por los cuales se castiga la liga partidos en los cuales dominan con mucha comodidad mucho tiempo y están realmente muy cómodos sin mayor exigencia en el partido hasta que el equipo rival se da cuenta 10 minutos del final que perdido por perdido vamos y ahí se genera algún tipo de emoción saludos amigos voy a venir con más voy a subir más cosas entre hoy y mañana a la canaleta así que gracias por acompañarme como siempre gracias por suscribirse gracias a todos